petro jugando con candela columna de rafael gómez martínez orwell's londres 1903-1950 autor de obras como 1984 pertenecientes al género literario conocido como distópico donde nos presenta una hipotética sociedad del futuro es en la rebelión de la granja donde orwell plantea los hechos acontecidos durante la revolución comunista de los soviets construyendo una severa crítica a stalin y todo su séquito por cuenta de los estragos que ya se presentaban en la temprana etapa de la implementación de la revolución orwell a través de una serie de personajes conocidos como los cerdos de la granja nieve skillet y napoleón muestra de una forma cruda el cómo funciona el comunismo sus diferentes formas de lucha los tres cerdos terminan quemando la granja después de sembrar el odio entre sus compañeros incluso con sus vecinos más adelante muestra cómo actúa dicha revolución una vez en el poder subyugado a toda su población animal a los peores vejámenes que se habían visto en la granja de ahí proviene la expresión el yugo de la hoz y el martillo de tal forma que una pacífica rica y poderosa granja termina siendo destruida y quemada completamente por los tres cerdos quienes enseguecidas por su poder arrogancia y despotismo terminan por llevarse por delante a raymundo y todo el mundo llegamos al desgobierno moral anárquico y corrupto del petro caos cuyos personajes se parecen cada vez más a los de la granja de orwell cada vez más radicales cada vez más delirantes nacionalizar la vía al llano la solución para los problemas de los llaneros que pensará sarmiento angulo gran financiador de la campaña del petro caos produciendo incendios forestales que llevarán a toda la sociedad colombiana al caos porque el comunismo anarquista no tiene compasión con nadie ni siquiera el expresidente de la av el anuncio de la min trabajo ramírez es killer los contratos de prestación de servicios se acabarán cuando esos contratos les han permitido a millares de colombianos salir de la pobreza producir un sustento a sus familias contar con un modo de vida digno pero no la min trabajo enseguecía revolcándose en su estiércol de indolencia arrogancia y despotismo esperemos la cifra de desempleo en enero de 2024 con respecto a la inflación se podría estar presentando una deflación en positivo es decir una caída de los precios por el decrecimiento del consumo como diría doña irene para finalizar hay que traer a coalición a benito mussolini que por cuenta de su despotismo se llevó por delante a todo el pueblo italiano durante el periodo previo a la segunda guerra mundial con lo que no contaba mussolini es que fuera su mismo pueblo italiano quien lo cogiera a palos desfigurándole su cara para terminar colgado de los pies en la estación de trenes de milano petro y su granja de cerdos y animales está jugando con candela revolcándose en su estiércol de podredumbre de condición humana haré recogerá su cosecha por cuenta de su mismo pueblo que lo eligió como sucedió en la escuela policía en el asanso de los suboficiales al cerrar la presente columna opinión me acordé que durante su campaña del pacto histórico petro se reunió con un grupo de empresarios judíos para escuchar sus propuestas de campaña diría mi abuela petrona gómez mujer de carácter recio y vehemente se cosecha lo que se siembra puntilla mientras tanto con 49 acusaciones en su contra y la cámara de acusaciones no se pronuncia alguien sabe algo del representante mansur del partido conservador